Mañana es un día importante ya que tu nombre va a ser mencionado. Vas a estar en una lista de personas que estén a puertas de ascender. Vas a estar en la conversación de un jefe, de un líder, de alguien superior a ti que te va a dar la mano. Por lo tanto, te harán firmar algún papel, algún documento. Vas a tener la noticia así rápidamente. Tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque esto te habla de saber que eres una de las personas elegidas. Eso que tanto estabas esperando, querías manifestación de abundancia, manifestación de crecimiento, de ascenso, de aumento de sueldo. Esto se da. Estás a puertas muy próximamente de saber que tú eres una de esas personas. Pero recuerda que esto viene también con una gran responsabilidad. Tienes que estar preparado. Estudios que tienes que hacer. Conocimientos que tienes que tener. Pero atentas a las señales. Atentos que tu nombre es mencionado.